Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saluda Aurelio Moreno desde Pittsburgh, Pennsylvania. ¡Bienvenidos! La única duda que existía con relación a Spence Jr. en su pelea ante Danny Swift García, la pelea de anoche, el sábado 5 de diciembre, era cómo estaría Spence Jr., qué clase de boxeador era Spence Jr. después de ese accidente automovilístico que sufrió el año pasado, que casi le cuesta la vida. No había duda en que Spence Jr. vencería a Danny Swift García. Yo lo había mencionado en varias ocasiones, esta pelea la debía ganar, tenía que ganarla. Spence Jr. por decisión, por puntos, no pensaba que iba a noquear a Danny Swift García, porque Danny Swift García nunca ha sido noqueado. Ha perdido ante tres ex campeones mundiales o campeones mundiales en las 147 libras, Sean Porter, Keith Thurman y ahora Spence Jr., pero nunca, nunca ha sido noqueado. Sin embargo, sí fue golpeado seria y severamente ayer, particularmente por el jab, el jab de derecha de Spence Jr., cuando se quitó del ojo izquierdo durante toda la noche, después de la pelea, cuando se le preguntó a Danny Swift García qué era lo que había sido la diferencia, la diferencia de la pelea, y él reconoció que Spence había sido un mejor hombre y particularmente ese jab de derecha, fue el que lo estuvo molestando durante toda la noche. La pelea, como todos esperábamos, fue un dominio, un 95% de dominio de parte de Spence Jr., quien es obviamente un boxeador más completo, un boxeador más, que tiene más herramientas, es más rápido, diría que tiene mejor dominio del ring, camina mejor el ring, se mueve más, tiene más velocidad, en general más completo que Danny Swift García, quien depende mucho del contragolpe, depende mucho de un solo golpe, él golpeó en varias ocasiones de forma clara, de forma contundente a Spence Jr. en el contragolpe, pero era un solo golpe. Por alguna razón, Swift García no es un hombre de combinaciones, no es un hombre que suelta varios en ráfaga, él suelta un solo golpe de derecha, un solo recto de derecha, un solo medio gancho de derecha también, un golpe medio raro que tira en ese ángulo, pero que no lo sigue, no le da continuación, y entonces permite que el boxeador, su rival, le robe la iniciativa, y eso es lo que estaba haciendo Spence, Spence, lo que hizo Spence durante toda la noche, robándole la iniciativa, manteniendo la distancia con ese jab, golpeándolo en diferentes ángulos, de diferentes formas. Durante el noveno y décimo asalto, este hombre de Nueva York, The Truth, Spence, como que sacó el pie del acelerador un poco y dejó que Daniel Suy García ganara un poco de momentum en la pelea, él luego reconoció en una entrevista, la entrevista después de la pelea, que se había cansado un poco, nos referimos a Spence Jr. en el noveno y décimo asalto, y dejó que García no golpeara, dejó que García tomara quizás un poco el momentum, la iniciativa de la pelea. Pero eso no era suficiente, ya Spence tenía gran ventaja, había sacado gran ventaja en los asaltos anteriores, también terminó la pelea dominando para ganar claramente por decisión unánime. Entonces tenemos claro, Spence Jr. gana, gana claramente, gana por decisión unánime, ante un rival difícil. Spence Jr. fácilmente pudo haber escogido cualquier otro rival, para su primera pelea de regreso después de este aparatoso accidente que sufrió, sin embargo, Scooby es un rival difícil, un rival fuerte, un rival que definitivamente le iba a poner, le iba a poner un gran reto. Spence Jr. fácilmente pudo haber buscado a otro oponente para su primera pelea después de tanto tiempo de inactividad. Danny Suiz García no era un oponente fácil, un oponente difícil, un oponente con experiencia, un oponente fuerte, es una piedra, es un hombre que nunca ha sido noqueado, sus dos únicas derrotas anteriores habían sido antes excampeones o campeones mundiales en las 147 libras, él es un boxeador que va hacia adelante, que no se rinde, que puede estar siendo golpeado, lastimado, abrumado, pero viene, viene hacia adelante, sigue hacia adelante, va hacia adelante, buscando, buscando la pelea, haciendo daño. y Spence demostró, por lo menos anoche, que ese accidente, esa duda o esa sombra que puede haber sobre ese accidente, esa nube de misterio, se ha disipado, por lo menos anoche. lució bien, lució bien Spence, lució bien, lució como el Spence de antes, inteligente, rápido, guardando las distancias, sabiendo cuándo golpear, cuándo retroceder, utilizando el jab de manera magistral para mantener la distancia, un boxeador fuerte, un boxeador grande, pero no hay duda entonces de que, por lo menos en el accidente, ya hay que sacarlo de la ecuación de quién o cómo está en este momento Spence Jr. miremos hacia adelante ahora, no quiso dar muchos detalles, Spence Jr., después de la pelea, de con quién él quería pelear, de quién a quién se quiere enfrentar, se han hablado mucho de que él quiere pelear el próximo año contra Manny Pacquiao, Manny Pacquiao es el campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, recuerden que Spence es el campeón de la Federación Internacional y del Consejo Mundial de Boxeo en la 147 Libra, el campeón de la AMB es Manny Pacquiao, él ha dicho que él quiere pelear contra Manny Pacquiao para unificar títulos el próximo año, y el otro campeón es el de la OMB, quien es Terence Crawford, quien estaba anoche en la pelea, viendo al que podría ser su potencia rival. Por alguna razón, y esto es algo que no quiero entrar en tantos detalles, la pelea lógica, la pelea lógica obviamente sería la próxima entre Terence Crawford y Spence Jr., porque están considerados entre los dos, entre los 10 mejores boxeadores Libra por Libra del momento, muchos consideran a Crawford el mejor Libra por Libra del momento, la gente quiere ver a ellos dos enfrentarse. Si Spence se enfrenta a Pacquiao ahora mismo, Spence le gana a Pacquiao, si Crawford se enfrenta a Pacquiao ahora mismo, como también se ha dicho, Crawford le gana a Pacquiao, y no es porque ellos dos sean mejores que Pacquiao, ninguno de ellos dos son mejores que Pacquiao, sencillamente son más jóvenes. Pacquiao, perdón, Pacquiao ya está en declive, obviamente, ya está bajando, ya Pacquiao no es el mismo Pacquiao de hace 5, 6, 7, 8, 10 años atrás. Cualquiera de estos boxeadores, Spence o Crawford, si hubiesen enfrentado a Pacquiao hace 5 años atrás, Pacquiao los hubiese derrotado. ¿Ya no? Ya Pacquiao está listo para colgar los guantes, listo para el retiro. ¿Qué pasaría entonces en una pelea entre Crawford y Spence Jr.? Todavía es muy, aparentemente esta pelea todavía está muy lejana de hacerse realidad por cuestiones legales, por cuestiones de que no se ponen de acuerdo sus promotores, de que no hay quien va a ser el lado A de la pelea, etc. Si eventualmente esta gente puede imponerse de acuerdo y llegan a pelear el próximo año, Spence contra Crawford, yo me inclino todavía un poquito hacia Crawford. Creo que Crawford todavía puede ser un poco, todavía Crawford tendría la ventaja, quizás por experiencia, sobre Spence Jr. Yo he dicho que hasta que Crawford no venza a Spence Jr., no se le puede considerar a Crawford como el mejor libra por libra, o ni siquiera se le puede considerar como el mejor welter del momento. Esa pelea sería interesante verla los dos, sería una gran pelea. Me inclino levemente, ligeramente a la por Crawford, pero todavía falta, todavía no se ha hablado de esa pelea. Incluso el propio Spence Jr. había dicho anteriormente, y esto fue hace un par de meses atrás, que él había dicho que le estaba siendo difícil hacer las 147 libras que él quería subir de peso, y quería incluso enfrentar en las 160 libras al Canelo Álvarez. En las 160 libras al Canelo Álvarez. Nos referimos a Spence, Spence contra el Canelo Álvarez. Hay una cosa, el Canelo Álvarez ni siquiera está peleando ya en las 160, está peleando en las 168, o sea que Spence tendría que subir mucho más de lo que él espera para entonces lograr lo que él quisiera de esa pelea ante el Canelo Álvarez. Sería interesantísimo si él puede hacer el peso. Si él, o Crawford, Crawford no ha hablado de que quiere subir, pero Spence ha dicho que él quiere subir y quiere enfrentarse al Canelo. Quiere enfrentarse al Canelo en las 160 libras. Esto sería de verdad intrigante, de verdad interesante, una pelea entre el Canelo y Spence Jr. en las 160 libras. Esto yo creo que sería una pelea que se puede vender muy bien. Pero todavía como, o sea, eso es algo todavía más remoto, todavía más lejano que una pelea entre Spence y Crawford. En resumen, Spence ganó como tenía que ganar. Eso es lo que se esperaba, no había ninguna sorpresa. La sorpresa hubiese sido que García hubiese vencido a Spence. Lució bien, lució mucho mejor quizás de lo que la gente esperaba. Nos referimos a Spence Jr. La duda que existía sobre él era sencillamente cómo luciría después del accidente. Lució muy bien, lució como el Spence Jr. de antes, de siempre, con su guardia zurda bien parado, manteniendo a distancia a su rival con un jab insistente, consistente, electrizante. Hizo una gran pelea, ganó como tenía que haber ganado. Danny Swift García es el mismo de siempre. No hay sorpresas con Danny Swift García, es un hombre que solamente viene a contragolpear, a tratar de ganar con un solo golpe. Cuando a un rival se le enfrenta, rivales de esta clase, de los Keith Turman, de los Sean Porter, y de los Spence, que lo superan técnicamente, le ganan. Y eso fue lo que pasó anoche. Ahora, el futuro de Spence, ya sea una pelea ante Pacquiao, para unificar los títulos del Welter, o una pelea eventualmente ante Terrence Crawford, que aparentemente todavía está muy lejos en el futuro. Y sí se da, por lo menos ahora, la ventaja, para mí la llevaría, la llevaría Terrence Crawford. Y luego él mismo está diciendo, ya no sé si esto era después del accidente, que todavía estaba medio... Turulato, como se dice en Panamá, que dijo que quería subir hasta las 160 para pelear contra el Canelo Álvarez, que esto todavía no creemos que se vaya a dar. Por ahora, muy bien, lució, ganó bien Spence Jr. Una buena pelea, una pelea interesante. Y ahora solamente falta esperar el próximo, año a ver qué se da primero, Pacquiao, o una pelea contra Terrence Crawford. Y con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y como siempre, por favor no olviden, ahí está. Suscríbanse a mi canal de YouTube, este también es tu canal de YouTube, Aurelio Moreno. Gracias. 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 Gracias.